Saludo. Bienvenidos y bienvenidos a otro video de Animal Life, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Por ocasiones de entrada la invitación, siempre para que se suscriban aquí a Animal Life, analizando y reaccionando lo más importante. ¿Sí, Nick Melo? Nick Melo. Nick Melo. Bueno, J Balvin en Sheeran, Nick. Legendario esto. Mañana vamos a ver a J Balvin. Aquí en Bogotá se presenta en el Festival Estéreo Picnic. Vamos a ver qué onda. No creo que vaya a cantar esta canción porque es muy nueva. ¿Quién sabe? Bueno, que quién sabe, por promoción. Estábamos hablando, J Balvin es el mejor en promoción de música. No hay nadie mejor que él. Incluso puede ser de los mejores del mundo total. De hecho, yo tengo que decir que esta colaboración me parece que es como el mejor de la promoción con el mejor del subwriting. O sea, un gran compositor con un gran comerciante de la música. Y bueno, esto sigue de J Balvin con Sheeran. Sí, de antemano pedirles disculpas. Están haciendo una construcción acá al lado del estudio. Pues es algo que no podemos controlar. Entonces, pues, nos disculparán ahí por el retumbar. El pequeño ruido. Es británico. Pero es como Francia, ¿no? Sí. Uy, pero ¿qué? ¡Echirán en español! ¡Echirán está cantando como algo medio Justin Quiles! ¡Echirán está cantando como algo medio Justin Quiles! ¡Echirán y vea! ¡Echirán me está hablando la cabeza! Ahí se nota la mano de J Balvin. ¿Qué? Cuando en su puta vida, ¡Echirán se había puesto una chaqueta a Louis Vuitton! No, pero en el último momento estaba un poquito más desprendido. En el último álbum ya había estado más... Con el tonjón y eso había estado un poquito más fashion. Claro, pero era overproduced sobre como una hipérbole, ¿sabes? Como que contaba una historia y se nota que era proyección era así. Como que aquella es más real. Es el propio Chirán. Mira, todo es peluca ahí con una chaqueta a Louis Vuitton. Eso es un poco raro. Eso es Balvin. Esa chaqueta podría ser perfectamente de Balvin. Sí. Yo estoy seguro que Balvin la tenía una maleta y le dijo Ve, Chirán, eso te quedó una chimba. No, no, G. G. G la chaquetica G. G, G. Esta chaquetica... Espérate esta chaquetica. Ok. Y eso... Estoy súper raro la estructura. Este es el coro, el coro era el anterior. No, el coro era... Dijime. Este es un verso, pero no parece tampoco tanto un verso. ¿Esto es un verso o es un post-coro o qué viene siendo? Es un verso. Ya veremos, ya veremos. Pues tienes sentido que sea un verso, pero la estructura es confundida. Uno creería que el coro es el primero, ¿no? Es como la anti-cangre. Pero debería ser como un coro sin y un coro con. Como en la player. Sí. Sí. Dime. Debo... O sea, que ahí hubiera entrado Albi cantando ¡Sigue! ¿Ajá? Sí. Dos coro ahí. Momento. Momento. O sea. Coro, verso De Ed Sheeran Uy, sí Coro, verso, hook, hook, verso Eso fue muy raro Eso está muy extraño Tienes toda la razón, no, ya quedo en cuenta A ver, y aparte que cuando empieza a tirar cosas en inglés Uno se confundió aún más No, es que va a ser algo denso Y es que este hookcito Empieza Sheeran con una frase, Balvin dice otra Ah, no, empieza Balvin, Sheeran Balvin, Sheeran en inglés Porque Sheeran fue español, o sea Esto va a ganar, esto va a ganar Pero que multicoros, ¿o qué? Ese tendría que ser el coro full Sí, lo bajaron Pero que es precoro entonces Pues creía uno Pero entonces, ¿cuál es el coro? Uy, aquí realmente de una forma diferente Como más, como más anglo ahí Como medio, medio dancehall Sí Pero pues hay que ver cómo revienta eso Porque sigue tensionando Sí, me ha revientado Está muy extraña la estructura de esta canción Uy, uy Eso, ¿quién salió ahí? Estoy muy confundido con la estructura de esta canción Sí, ahí pasó algo muy extraño Saber cómo bajaba el coro completamente No, yo ya creo saber qué fue lo que pasó Y es que seguro se metieron en ese par de locos al estudio Y dijeron como No, a ver Es Sheeran que viene cero del mundo del reggaetón Y seguramente conoce más de maternidad de pollos Le habrá dicho como Oh, Balvin, reggaetón, rap, métele ahí Entonces pues Marica, claro El coro seguro lo bajan Y como que la parte de reggaetón Tiene que ser rapeada Porque es lo que se van a hacer los reggaetoneros Pero me parece que es una disonancia absoluta De lo que hace una canción funcional Porque no es ni pop ni reggaetón No sienten el código No sienten el código Esta canción es una canción en español ¿Sí? Y entonces se va a juzgar dentro de El paradigma El paradigma de la música en español Totalmente Y esta canción Hay que decirlo En lo que va 1.43 La estructura de esta canción no se sostiene No se entiende nada Es como si meten a Justin Bieber Y entonces ya no No, sí O sea, ya no entra Digamos full No revienta en el coro Sino revienta El chanteo de Jackie Esto parece como Es muy raro Parece como cuando no manda maquinas Que son como retazos de ideas Sí, total Totalmente La verdad Estoy como rapeando un poco Otro coro Otro hook ¿Es el coro? No sé Nada, tiene sentido ¿Qué es el coro? Oh Eso debería ser el coro Con base en eso Podría armar una estructura de coro No, a mí eso me parece que es muy palo Sí Pero desperdiciaron fuerte un gran coro Son como las gafitas de J Balvin Y la chaqueta también Tiene una chaqueta Louis Vuitton El Chirán nunca se puso en un chaqueta Louis Vuitton Bueno, está metido en la onda urbana latina Yo le doy el punto a Chirán De montarse en el territorio balvinístico Porque esta parte es la canción Es el reggaetón Ya viene la otra Que es la canción como de vuelta Ok, ahí fue José Emilio Zagaro en Filmheads Que ha hecho un gran trabajo audiovisual Todo hay que decirlo Siento que la factura de él va creciendo cada vez más Y lo está haciendo muy bien No hablamos tanto del video Él viene trabajando desde José Tiene un look que es bastante como más oscuro y más anglo Que pues la verdad pues funciona muy bien Es de alta factura Tiene una ejecución muy prolija Pero bueno, yo quiero decir que hay cosas positivas Yo siento que la canción tiene secciones muy buenas La canción está como armada de una manera como muy extraña Y eso hace que la canción se caiga Pero tiene secciones buenas Y otra cosa que me pareció es que A diferencia de lo que hizo tal vez Drake en Mia Cuando pues entró en español y todo Con Bad Bunny Como que uno siente acá Como que Ed Sheeran no está llegándole 100% A una intención como urbana Que le pide el beat y que le pide el songwriting Hay una cosa y es que Pues dentro de todo Drake sí es un cantante urbano, ¿no? Ed Sheeran es un cantante de pop O sea, es un cantautor además Pero Menos nativo aún Eso no es del todo cierto Porque uno de los grandes Uno de los grandes como ganchos que tuvo Ed Sheeran En sus primeros momentos fue su cover de No Scrubs Que es una canción de R&B que tiene un rapeo Y como que él En sus inicios Él era como el cantautor que rapeaba Entonces él no es del todo ajeno al código urbano Pero yo siento que acá había que ir más allá Yo siento que O sea, se siente como una colaboración muy de amigos La verdad No siento que haya tenido como tanta estrategia a la vuelta Porque en verdad Es una canción que tiene muy buenas ideas El coro de sigue me parece un palo Me parece una gran canción Pero está muy mal armado Honestamente Son como retazos Se siente como cuando uno manda maquetas Como me pareció esta idea Y como que nadie quiso quitar ninguna idea Y nadie quiso organizar las cosas Eso siento que puede ser problemático El video de un showdown para José Emilio Salgaro Porque en verdad Lo sacó adelante Muy bien O sea A la altura de los dos artistas Y bueno Más allá de cualquier cosa Siento que La colaboración en sí misma Es algo de resaltar Para mí algo que pasa Y es que A ver Yo siento Pues obviamente igual que Como realanzar con el chivón Pero Pero se desaprovecha Y se diluye un poco el momento De De tener Después de Residente Como algo solo Siento que aunque Lo de chivón es una gonorrea Pues lastimosamente También es que el tema No sea tan redondo Pero como que No Como que se siente muy Como que simplemente Se fue para otro lado Alvin No, no se siente como que haya pasado Algo siquiera Como Sí Como un siguiente estepa Eso que estaba Sucediendo en la cultura Que dentro de todo Mirando el lado positivo Para Balvin Lo mantiene vigente Mantiene conversación Acerca de él En la cultura Sí Mirando el lado positivo De lo que pasó ahí Es una realidad Es inescapable Es inescapable Y uno siente que esto es como Como que se fue De otra vuelta A mierda Y como que No se siente Que se mantenga un poco Esa conversión de Balvin En la cultura Como desde ese lado No sé No sé si me hago entender Había sospechas Que la canción Como de De reaparición De J Balvin Iba a hacer una canción Dedicada a su mamá Que eso hubiera sido Más por ese lado Claro Pero pues bueno Volvió con el Sheeran Y pues Esto es Dos canciones Vamos a escuchar la otra ahorita No hemos reaccionado a la otra Bueno Lo importante aquí No es lo que pensamos nosotros Si no es lo que pensamos ustedes Así que ya mismo aquí abajo En sus comentarios Dejen su like Si les gustó la reacción Suscríbanse a este canal Canal de los amantes Y las amantes de la música Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Gracias por ver el video Chao